Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito, el Super Late Night Podcast. Quedan con ustedes, sus ambiciones, en la esquina ruda, el orgullo de la abagüena, José Carmanina. Y en el bando técnico con 150 kilos de roca ron, Big Mala Suerte. Como referee, Emanuel, el Ticle Bacha. Está grabando. 3, 2, 1, Pitch. Pitch. Sean todos bienvenidos esta noche a una edición más de Super Late Night Podcast. Como cada noche, como, no es cierto, no es cada noche, cada fin de semana, me acompañan mis queridos, muy, muy queridos y estimados amigos, Big Mala Suerte y El Tigre. Saluden muchachos, por favor. Y, Carmona, te oigo, pero no te escucho. ¿Cómo así? Ahora te escuchas mejor que otras veces. Ahora te escuchas un poco mejor que otras veces, sí. ¿Qué tal, Sabonina? ¿Cómo están? Porque los comentarios comentan mucho, este... ¿Los comentarios comentan? Comentan que dicen, que dicen, que se quejan del audio, pero lo que no saben es que lo mejor del Super Late Night Podcast son los contenidos. Gordi, el tema del día de hoy es... ¡La cerveza! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Sí, muy bien, Gordi, después de tres intentos lo lograste. Y el tema del día de hoy es la cerveza. Claro que sí, amigo. Yo tengo una pregunta para ustedes. Ustedes, o sea, yo sé, porque los tenemos ya algunos años de conocernos y sé que disfrutan mucho la cerveza, que muy posiblemente es su bebida de... predilecta, pero ¿ustedes creen que son expertos en cerveza? ¿Se consideran expertos en cerveza? No, no. Bueno, es que depende. Define qué es un experto en cerveza. Ay, bueno, así ya como catador, pues no sé. No, o sea, obvio no catador. Obvio los conozco y no son catadores de cerveza. O sea, esa no era la pregunta. Más bien si ustedes creen que sí saben de cerveza, pues. Bueno, no, no, no. Al punto ya de pinche mamón acá, de... Que es de esos que toman la cerveza y la escupen nada más para saber qué anda con los lupos. O que te saben cuál es la cepa de la cebada, ¿no? Y del ópulo. ¿Cómo merda sea? Ajá. No, pues bueno, obviamente no. O sea, es como... ¿Expertos en cerveza? No. ¿En mujeres? Tampoco. Tampoco. Pero... ¿En tacos? En tacos, más o menos. Y en pinar el codo, pues sí. Pero así que digas, en cerveza, cerveza, si no. Bueno, pero... Al saber, después de tantos años de estar tomando cerveza, digo, algo de saber... Igual no soy un experto catador, pero pues sí sé diferenciar en una cerveza pinchurrienta y algo que vale la pena, ¿no? Pero por ejemplo, gordi, yendo a la época de Jurassic Park, ¿cuál fue tu primer trago de cerveza? ¿Te acuerdas, gordi? No creo, cabrón. Pero yo creo... Yo creo que hay veces unas... Porque cuando así era como lo que estaba muy popular en cuanto a las caguamas, porque... Empecé a tomar las caguamas con los valedores, ¿no? Y en ese tiempo era así como muy popular esas dos, ¿no? Te estás escuchando como robot. ¿Te puedes repetir lo que dijiste? Que en ese tiempo estaban muy populares la caguama, la sol y la indio. Entonces tuvo que haber sido una de esas dos. No recuerdo cuál, la neta. Hace muchos años que empecé a tomar cerveza. Es esta cerveza familiar del litro y medio. Familiar. Me encanta el nombre, güey. Familiar. Es como para toda la familia, ¿no? Como dices al morrito. A ver, sobre uno, ven. Tranquila. Tranquilito. No me acuerdo, es que no me voy... Ah, es para toda la familia, cabrón. Tómesela, chingada. Familiar. Ah, sí, dice tamales familiar. Ahora tengo otra pregunta también. Ustedes también cuando... No sé si les pasó la clásica anécdota de que cuando eran morros, probaron la cerveza y dijeron, yo nunca voy a tomar esto en mi vida. Qué cochinada. Nah, no. ¿No? De morros, morros. De morros niños. De morritos. O sea, de morros de cinco años. Así que dijeron, no. ¿Nunca les tocó probar la cerveza? Sí, sí. Cuando estás. No como que de forma desagradable, no. O sea, ¿siempre te gustó la chela? O sea, yo tengo fotos, güey, así de a los tres años, con una cerveza y un cigarro en la mano, güey. Así de... O sea, como que ya les digo. Explica muchas cosas. Sí, claro. O sea, ya era así como de, oh, o sea, varas, ¿no? Sí. Una cheve y cigarros en la mano, ¿no? Obviamente, pues eran de mi papá, güey, pero yo creo que les veía como, ah, chido, ¿no? Porque también es como mucho de... O sea, toda la cuestión de la idiosincrasia del mexicano, de las películas que te ponen, ¿no? Entonces, ¿cómo te ponen a Pedro Infante, por ejemplo? Lo que era, mi padre era muy fanático de él, ¿no? Entonces, era como... Pedro Infante siempre tenía, o Jorge Negrete, siempre tenían alcohol y el cigarro y las cartas, ¿no? El clásico, el tequilita y todo eso, ¿no? El tequilita, sí. Ya, como... Eso era como de, oh, this way is badass, ¿no? Tiene bigote y es bueno con las mujeres para el puño y para el alcohol. Bueno, hoy, pero hace ratito estábamos platicando un poco, nos interesábamos un poco de los orígenes de la cerveza y vimos que la onda estaba un poco clavada, ¿no? O sea, sí, este... Sí va muy, muy atrás en el tiempo, ¿no? Pues es que está muy clavado el pedo del origen de la cerveza. ¿Ves? Estamos hablando, yo creo que es casi de la... Casi, casi ha de haber sido un pedo de cuando surge el hombre, ¿no? Pero, la neta, no tengo idea, la neta, sí. ¿De dónde y cuándo se... O sea, en qué momento surge la cerveza como tal? ¿Ustedes tienen ese dato? Pues yo, por algo que estaba leyendo por ahí, estaba diciendo que históricamente la cerveza fue desarrollada en los antiguos pueblos elemitas egipcios y sumerios y sí, tiene ya bastante tiempo lo que estaban diciendo entre el año 10.000 antes de Cristo y 6.000 antes de Cristo, lo cual significa que la cerveza ha estado entre nosotros por ya bastantitos años, ¿no? Lo cual, pues, ahora sí que llegó para quedarse, ¿no? Pero entre nosotros, ¿y qué tan entre nosotros los realmente pueblos nativos o indígenas? Porque la cerveza realmente llegó a las Américas por parte de los alemanes y llegó de buena mano de alemanes, llegó al Pacífico, de donde la cerveza, por ejemplo, la cerveza Pacífico, una de mis cervezas favoritas, llegaron ahí alemanes e hicieron sus cerveceras y crearon muchas de las mejores cervezas de todo el mundo, en México y en el mundo, la cerveza es corona. Tienes razón, hasta la fecha las cervezas mexicanas siguen siendo de las mejores cervezas del mundo y tienen mucha razón, esa es una de las causas de que los alemanes trajeron, porque los alemanes siempre han sido chingones para hacer cerveza y trajeron sus recetas chidas y se adaptaron al tipo de clima, del clima y de los elementos que se necesitan para hacer una cerveza de aquí de México, ¿no? Bueno, pues hay... De aquí de México, Toronto, güey. Sí, es cierto. Por decir, en México, con la nueva España, la cerveza en 1949, y pues empezaron con gente que se dedicaba a hacer la cebada, la cerveza, en España y los trajeron acá a México para empezar a hacer esto, pero no les resultaba, y especialmente es lo que estaban hablando, o sea, los españoles resultaron hacer, o sea, llegaron y empezaron a hacer la cerveza acá, pero no les resultaba, entonces llegaron al punto que tuvieron que traer gente de Bélgica y Alemania para empezar a generar la cerveza en México, ¿no? Y las primeras cerveceras, pues las empezaban a hacer dentro, cerca, perdón, de los, ¿no? Porque precisamente es un chingo de agua, entonces, pues es lo que tengo que... Sí, como lo afirmando lo que decía el tigre, pues un chingo de alemán que venía a hacer la cerveza en México. ¿Tienen alguna anécdota chingona de las cervezas? Pues todas, güey. De las cervezas en general, güey. Sí, alguna. Bueno, pues cuando perdí mi virginidad, tal vez tuvo mucho que ver la cerveza. Mi primer beso, pues tal vez también. Bueno, yo más bien, es que en todas mis anécdotas, buenas o malas, hay cerveza. Bueno, yo tengo una anécdota de cuando llegué aquí a Canadá, yo venía con la idea de que las cervezas oscuras era lo que nosotros conocemos en México como la indio o cervezas de ese tipo, que en realidad no son dark. Y entonces yo una vez fui a un bar y que se especializaba en cerveza, entonces pedí una jarra de cerveza oscura, ¿no? ¿Y te supo de la mía al barrio? Pues me supo algo que nunca había probado. O sea, había probado alguna vez la Guinness, pero eso era todavía más fuerte que la Guinness. Entonces ya dije, no, pues tráeme una clara y ya me trajeron una blonde. Y entonces, pues si sabía, orina es más culero todavía que la zona, ¿no? Y dije, puta. Entonces, como me dijo... La viena oscura y la viena clara. Y me dijo algo que hace la gente, las combina. Y me tocó combinarla, pero sí me acuerdo mucho que fue una cosa que nunca había probado. Qué asco, güey, combinar una cerveza, güey. No, bueno, ¿sabes? De hecho, los bares de cerveza hacen eso y tienen como con diferentes cosas. No sé si te ha tocado oír a uno, a alguno, que tienen también que lo... Con sidra. Tienen una bebida que es cerveza y sidra. Cerveza blanca y sidra, cerveza oscura y sidra. O así tienen como las diferentes variantes. Pero más o menos me refería más a ese tipo de anécdotas, más que a cuando perdiste la virginidad tigre. Por lo que dice el Caramona, yo creo que todo sí la atoraba a la Chabelita, ¿no? Que esa mezcla de cerveza clara con refresco rojo. Ah, no sé. ¿Caramona? No, nunca había escuchado esa. Pero no sé cómo... No, como quién... ¿Dónde era eso? ¿Dónde lo preparaban? ¿Como en la escuela? ¿O dónde? ¿Cómo que era una cosa de dónde? Pues yo lo conocí en la calle, ¿no? Había güeyes que les gustaban las Chabelas, güey. Entonces iban así por su refresco rojo. Cualquiera que sea Mondero o Mandarillo. No sé. Cualquiera. O sea, como hay un chingo de refresco rojo. No sé, güey. En ese tiempo, pero iban y le echabas así... Mezclabas un... O sea, es que... O sea, echaba la cerveza y le echabas un chorrito de refresco rojo para darle otro sabor, güey. Pero pues yo realmente soy... En ese sentido soy muy purista, güey. No me gusta la cerveza ni mezclada, ni con limón, ni con sal, ni con chamón, ni con ni madres. Justo esa era otra pregunta que les iba a hacer. ¿Qué onda con las micheladas? ¿Le entran a las micheladas? Pero ni en pedo. No mames. ¿Nada? No, esas cabrón. Se me hace un sacri... Las micheladas se me hace una aberración de la humanidad, güey. Cánate, gordi. Ahora lo siento que no mames. Ay, su silla, señora. Aquí está. Ay, ya. No, a mí sí me gusta, güey. Pero si no... O sea, no es como de que me quieran poner una peda con michelada, güey. Ya estoy rujo, ya no soporto tanto las sales y los... Y los picantes, pero... Pero para empezar, o en una cruda, pues sí, una micheladita, claro. Justo a eso iba. Una michelada en una cruda. Puta, güey. Sala, gloria. Y ahí, no me estoy imaginando ahorita... El Vic va a salir a gritarle a una nube ahorita, güey. Cállate. Güey, no mames. Cuando llegué a México, ahora... Espérame, rápido. Cuando ahora llegué a México, me recibe mi cuate, güey. Y me dice, ¡Qué onda, güey! Porque acá hay un boom con el pedo de las micheladas, ¿no? Ahora las pinches tienditas, güey, te venden una mamá que le llaman cerillos, ¿no? Que son pinches cervezas embarradas de limón con harto chamoy y con harto miguelito y cualquiera de esas, güey. Pero es como la... La onda. Me cae, me dice... Sin ver, güey, cerillos. Dije, chale, pues con la pena. Dije, pues no, güey. La neta. Son mías. Sonaba buena la idea. O sea, tú vas a la tienda. Las tienditas, sí, güey. Sí, güey. Hay lugares donde obviamente te las dan para llevar, ¿no? Sí, órale. Ahí está tu charolita con las tiendas y a chingar a su madre. O sea, no las puedes tomar ahí. Pero te las preparan ahí, güey. Pero es una aberración. O sea, a esa madre le falta que les pongan... Sí. Oye, Tigre, ¿y a ti las... las... una gomichela así te adentabas? No tuve la oportunidad, güey. Nunca la he tenido, güey. Pero, sinceramente, no le veo tanto pedo. No le veo... O sea, no soy tan, este... tan heterodoxo. Ortodoxo. No tan ortodoxo, güey. Heterodoxo. Una con... acá con camarón y acá el pedo acá... Así te adentabas. Mira, todas esas pendejadas, güey, son de este... del Estado de la República que México menos necesita, güey, que es Sinaloa, güey. Entonces, güey, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con Sinaloa, sí lo puedo hacer si estoy con alguno de Sinaloa, con algún Sinaloa ese, pero, este... en su tierra, güey, porque no hay... no hay detocción. Cuando dices todo, ¿eso incluye también botas picudas? Por supuesto que no, eso tiene que ver con San Luis Potosí. Camisas de sedas abiertas en el pecho. Esa es la tierra de las enchiladas potosinas, entonces, máximo respeto para tierra de las enchiladas potosinas. Oye, bueno, para... los ojos rasgados, chiquitos. Este... para... no sé, así... para poner un ejemplo de lo que estamos platicando, ¿qué estás tomando cerve... ¿qué estás tomando Carmona? ¿qué estás tomando Tigre? ¿qué cervezas tenemos en las manos para...? Eso dice mucho de las personas, ¿no? ¿qué cerveza tomas o de qué tipo de cerveza tomas? Platíquenos qué están tomando y por qué. Pues, mi prometida me trajo una... una muscoja D-Tour. D-Tour. ¿Eres bastante fan de esa madre? Que sí, 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 es como... porque... bueno, para empezar es... es... como kind of local, o sea, es de las afueras de Ontario, pero... sigue siendo una cerveza del estado, pues. ¿Qué tipo de cerveza es Tigre? Es una IPA, es una IPA, o sea, es como más... aperfumada, por así decirlo. Es fuerte y evidentemente no es como tomarte una corona, o sea, una cerveza esta si es pesada, si te... Tiene más cuerpo, ¿no? Tiene más cuerpo, te da como que un feeling más como de rabia, como de... o sea, que no es como tomarte una pinche coronita que... que es como, no sé, o sea, así de, ay, me tomé 24 coronitas, no significa nada, o sea, el gusto también se va adquiriendo a ese tipo de cervezas, ¿no? No es como que un día llegaste y empezaste a tomar IPAs y dijiste, esta es mi cerveza para siempre, no es tan fácil entrarle a una chela así, ¿no? O sea, es como con el tiempo. Pues es que el paladar se va educando también, ¿no? Y puede ser, y puede ser muy mamón que lo digas, pero también entonces se va mal educando porque, igual como la cerveza, como lo que decías que muchos cuando toman por primera vez una cerveza de repente te sabe amargo, ¿no? Y dices, guácala. con la cerveza y con muchos alimentos, pues necesitas al paladar como enseñarlo a que sus sabores fuertes son sabores ricos, güey. Bueno, por mi parte yo estoy tomando también una, bueno, no también, yo estoy tomando una cerveza, una cerveza Lager, que también es local, que también es de una cervecería local y escogí la Slager porque justamente dentro de la pandemia de las cosas buenas que trajeron es que muchas de las cervecidades locales están haciendo los deliveries de manera... Los deliveries a domicilio. Iba a decir los deliveries a domicilio. Los deliveries de forma gratuita. Entonces, estos vatos tienen, te la traen hasta tu casa, está chida. Usualmente, también yo prefiero las cervezas a las IPA y también como de la que trae ahorita el tigre también soy muy fan, pero ahorita con este, como estamos en pleno verano aquí en Toronto, te gusta estar chilliendo todo el día. Que si te quieres aventar unas varias chelas en un día, yo siento que las IPA no son exactamente para eso y en cambio una Lager te entra bien chida porque así te la puedes comer con la comida pero además te la puedes seguir, o sea, te sigues tomando y te sigues aventando más chelas y las Lagers son perfectos para eso. Un ejemplo muy claro es una 2X Lager precisamente, que si no me equivoco es lo que está asomado tú ahorita este pick. Simón. Y también ¿cuál es como tu preferida? Además de que... Yo soy totalmente Lager, güey. Soy totalmente Lager. Y totalmente Palacio también, ¿no? También. Pero por decir, por decir, ahorita es lo que decías en cuanto a sesión del calor, por decir acá que estoy en playa, güey, hace mucho calor, güey, entonces estás como queriendo con la chela cada rato. Entonces, por decir, en este caso, yo prefiero la 2X porque la 2X es una Lager muy ligera, güey, porque trae 2.42 de alcohol, güey, entonces es muy ligera, puede estar chelando todo el día. Bueno, pero eso es la excusa para ahorita que estás ahí en playa, pero usualmente también siempre tomas este tipo de cerveza. ¿Cómo? No, no. Gordi, güey, yo, o sea, todos los años que te conocí, güey, hasta hace un y medio, güey, tú solamente tomabas este, Pops. Tomaba mucho la PBR. La PBR, pinche hipster, puto. Sí, y pues más que nada, ¿sabes qué? Porque no era tan mala, es barata, y pues puede estar chupando, te permitía. Es la más barata, ¿te acuerdas? No, hay más baratas. Pues la Lager era de las más baratas, güey, pero era famosa por los hipsters, güey. Sí, claro. Todos los pinches hipsters tienen tu más besa. Oye, bueno, también lo peor. Vas a ir en todas las series y películas. Ya un poco rápido y creo que para, bueno, en lo que vamos cerrando, no sé, otra vez si te hagan otra negra, yo tengo otra negra justamente de la cerveza, que cuando llegué aquí a Canadá, sí, pues uno sí ve los precios de las chelas y ahora sí que cuando convierte no te diviertes, ¿no? Y empiezas a comprar chela como para ver como cuál está buena y a mí sí me tocó probar la Lake, ¿cómo se llama? Lakeport. Lakeport. Y me tocó probar unas chelas que son baratas feas, pero, pero feas. No, ahorita te va la mía. Vas, pues más bien esa era toda mi enécdota que me tocó su inventario con barata fea. También cuando recién llegué a Canadá tenía poco, o sea, tenía poco, un par de años, o un año yo creo, era el cumpleaños de un amigo de un roomie, un amigo de un roomie que tenía sus cumpleaños pero le tocaba su cumpleaños en febrero, güey, en febrero es la pura eriza, güey, porque nosotros trabajando en construcción, febrero es el peor año, güey, pues no hay trabajo, perdón, es el peor mes, no había lana. Anyway, la cosa es que juntamos las monedas y todo lo que tuviéramos y fuimos a comprar un cartón para el cumpleaños de mi amigo, entonces para lo que nos alcanzó fue por un cartón de la Lakeport, pero compramos el Lakeport Honey, güey, ¿no? Ah, no mames, guacala, güey, la cruda más horrible, güey, la más cruda de nada, güey, una cruda miserable, güey, güey, ese día me arrepentí de todo lo que había hecho a lo largo de mi vida, güey, ha sido la cruda más horrible y culera que he tenido en mi vida, güey, ¿por qué será? Y desde ahí no me vuelvo a tomar una Lakeport. Sí, yo sé, güey, yo sé precisamente, es una cruda muy culera, güey. La Honey, no mames. Y es de recién llegado, güey, ¿no? Que los que compran esas chelas. Es clásica, ¿no? Es la clásica de recién llegado que la cagaste. Pues bueno, muchachos, les parece que vamos a un corto musical y ahorita seguimos charlando de esas cosas que a nadie le interesa más que a nosotros y a nosotros. No, ya se, la cerveza se acabó. Bye. Yo estoy enamorado de vos desde hace mucho tiempo Me gusta tu cuerpo en esto pero más me gusta lo de adentro muchas veces me di vuelta por vos en muchas la vuelta más yo tendré siempre te he sido bien pero conmigo no lo soy Yo estoy enamorado de vos desde hace mucho tiempo te gusta tu cuerpo en esto pero más me gusta lo de adentro muchas veces me di vuelta por vos en muchas la vuelta más yo tendré siempre te he sido bien pero vos conmigo no lo soy cerveza yo te quiero cerveza yo te quiero cerveza qué está pasando donde Gordy y Carmona nos van a platicar de los acontecimientos que sucedieron durante toda la semana bla 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 Gordy Bueno pandillita una de las notas que aparecieron en la semana fue que un grupo de científicos alemanes precisamente lo que estamos hablando con relación a la cerveza pero lo único que tienen relaciones es los alemanes un grupo de científicos alemanes van a hacer un experimento cabrón ya ves que hemos estado hablando acerca de cómo va a ser la vida después del COVID en cuanto a los conciertos en cuanto a los eventos vacíos y todo ese pedo pues bueno este grupo de científicos alemanes van a hacer un experimento van a organizar un concierto en Alemania con voluntarios y para ver cómo se se propaga el COVID dentro de eso nada pues es lo que quieren ver es que supuestamente uno de los puntos más grandes de infección para el COVID son los lugares cerrados o sea por eso ya se comprobó que mientras los lugares están abiertos y mantengan la sana distancia pues no hay tanta bronca por eso es que ya abrieron bares restaurantes patios más que nada pero lo que son los eventos cerrados masivos como los conciertos están fuera de la lista entonces lo que quieren hacer es ver van a hacer un experimento van a juntar gente en un concierto en Alemania con todos los voluntarios hasta ahorita van creo que como aquí tengo el número pero todos son todos son voluntarios y bueno ellos este lo que van a hacer es es asistir a un concierto con gente todavía no sabe cómo lo van a llevar el 22 de agosto entonces este va a haber gente infecte gente que que sean estos asintomáticos y van a ver van a ser un va a haber un seguimiento de toda la gente que esté al concierto para ver cómo es que se propaga dentro de esos lugares cerrados masivos entonces ese concierto que van a hacer eso se me hace una idea perdón ya me acordé de esta nota ya tienen varios días sí y tienes mucha razón y está muy chida la idea de que de que se quiera hacer este tipo de cosas con una idea científica y de encontrar nuevas formas de de conocimiento y no a lo puro pendejo o sea como esta gente que hace sus pinches fiestas este ¿cómo se llaman esas fiestas? para infectarte y cosas las fiestas de COVID y cosas cosas de pendejas en ese sentido ¿no? aquí sí está muy chido de que una comunidad científica está tratando de ver un montón de cosas ¿no? como dices tú el cómo te contagias pero quiénes son los que más se contagian obviamente va a haber personas de diferentes edades de diferentes sexos y me imagino que van a estar investigando absolutamente todo o sea desde no sé qué tipo de sangre tienes otra vez es eso que va a ser bajo un ambiente controlado ¿no? exacto entonces va a estar bien interesante ver los los resultados porque pues bueno justamente los conciertos es una cosa de las que nosotros disfrutamos un chingo hacer y si está bien saber cómo cómo van a empezar a hacer los conciertos pues o sea si más bien si es una opción hacer conciertos pronto o como lo que estamos pensando desde hace bastantes semanas o quizá meses que los conciertos no es una opción viable en 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 ni a corto ni a corto ni a largo plazo pero muchachos ustedes en aras de la ciencia y la supervivencia de la humanidad en un evento de estos donde les decía muchachos vamos a hacer este experimento los necesitamos como necesitamos voluntarios pero no hay pedo porque va a haber doctores que los van a estar monitoreando todo el tiempo y si se ponen malitos vamos a hacer todo lo posible de sacarlos adelante firmaría para entrar a un pinche experimento de esta índole para que el rock and roll volviera no wey si hubieran pinches doctores ahí penadas para ver como te mueres wey no mames wey o sea depende de que cuál es tu pinche o sea cuántos años tienes wey si tienes diabetes o sea si tienes pinche cáncer si tuvieras si te quitaron un órgano hace 5 años o sea no mames wey claro que no por supuesto que una persona como yo en mi peso en mi edad ya como una persona vulnerable de altor riesgo de población de riesgo de población de riesgo o sea sería muy estúpido de mi parte querer hacer eso yo pienso lo mismo wey pero esa madre va a estar lleno de puro chamaco de 20 años que les vale madre bueno yo la verdad yo creo que yo si iba porque uno es en Alemania donde tienen un sistema de salud muy cabrón como sea todo como les volvemos a repetir que todo está en un ambiente muy controlado y bueno también bueno no vaya siendo que firmes y todo y que vaya haciendo un pinche concierto de maná no ah no mames no ah bueno eso sí tampoco te van a decir vamos a traer este bueno ya habíamos platicado que ya habrá haber conciertos aquí en Toronto en el este en el del rebel en el otro cinema que se llama en el en el según yo decía que era drive-in pero tú dijiste que es drive-in drive-in en el drive-in tú dices que era drive-thru es drive-in pero sí ajá yo decía que era drive-thru pero es drive-in pero bueno o sea van a ir no tengo ni carro pues no mames imagínate me rento un Uber por dos horas me van a salir de a combo te lo haces tu amigo como yo cuando me lo llevo a McDonald's al drive-thru al drive-thru ah eres listo cuando me llevas al del Uber al drive-thru este no yo creo que sí está un poco complicado no sé si complicado sea la idea pero pero más bien tiene que ser yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver aquí uno que haya una banda que te interese ver ya no digamos como la mejor banda de la vida pero una banda que te interese ver porque hasta ahora los conciertos que ha habido en el drive-thru no han sido nada que a mí me ha interesado pues dos pues conseguirte alguien con quien el que tenga carro en mi caso yo no tengo hasta donde yo sé quien todavía no tiene carro entonces pues obviamente no vamos a ir ninguno de los dos juntos pues oye pues bueno precisamente ya que tocaron el tema de Toronto y los conciertos de drive-thru esa nota que el Carmona no bueno ya ahorita nos platicará que también salió algo de que van a ver va a haber un cine flotante para septiembre en Toronto donde supuestamente va a haber botecitos que van a llegar a ese lugar donde todavía no se dice dónde va a ser pero va a haber una reta de botecitos me imagino o si tienes tu lancha pues vas a llegar ahí y vas a ver el cine este cómo va la posibilidad ¿tú temprano crees que la nota para empezar ni siquiera es cierta ¿no Carmona? pues no es que no sea cierto pero a mí se me hace muy raro que no diga ni siquiera en dónde va a ser ni como quién lo está organizando porque así está como súper ambigua la nota de que se va a hacer esto y nos está viendo la posibilidad de hacer esto donde a lo mejor se van a ver películas no se sabe si van a ser nuevas o viejas o clásicas y entonces así dices pútala no me dicen nada ¿no? y es yo creo que es una buena idea no creo que sea la primera vez que a alguien se le ocurre creo que es creo que es creo que es la idea de hecho como ahorita tú dijiste que que tienen varios este que tú si tienes un bote llegas eso no está permitido o sea solamente entrarían creo que si no me equivoco entre 20 y 24 botes ajá sí y a cada bote le entran 8 personas los que entren ahí es todo lo que harían ahora pues suena bien pero pues también hay y la cosa es que también pues bueno aquí estamos la ciudad de Toronto está justo frente al lago ¿no? entonces si hay lugares donde se podrían hacer pero si hay que ver muy bien de la logística si la ciudad lo permite si o sea hay un montón de cosas que se tienen que ver antes de que realmente veamos nos hará para septiembre ya empieza a ser un poco frío así es un poco en la noche el lago da bastante pero está chido ¿no? es estar abrigadito acá con tu morra en el lago son 8 tu morra y otras 6 personas o sea bueno pues sí así es un montón que no te vas a ir a caldear acá va a estar muy loco echó un caldo ahí en el este en un bote sí suena bien o sea como si sonaría bastante chida ¿por qué no? yo no ¿por qué no? pues sí oigan este hablando un poquito de todo y nada en esta situación de la música salió también esta semana en el Consequent of Sons esta nota del Elon Musk el dueño este el dueño ¿cómo se ve? ¿cuál es la la el ¿cómo lo conoce el tigre? porque es la esposa de la esposa de Grimes bueno este güey salió esta semana diciendo que que este que está charmeando en un confunding con unos compadres que están haciendo una madre que se llama Neuralink que básicamente es un chip que te van a meter dentro del cerebro con unas tiritas del tamaño de casi casi del grosor del cabello por dentro de tu cerebro para que puedas escuchar música sin audífonos güey ¿no? entonces este pero toda esta madre pues surgieron un chino de preguntas entonces ¿cómo? o sea porque de entrada lo único que dijo este güey cuando en su tweet porque todo fue a base de tweet lo que dijo este güey que está trabajando en esta madre que se llama Neuralink que es un confunding que está haciendo para hacer esta madre que en realidad va a ser una interfase del cerebro hacia una computadora ¿no? pero pues de ahí vienen las preguntas de pues qué pedo cómo va a funcionar si va a ser un ad o va a ser un perdón si va a ser un app o va a estar conectada a la computadora o un sistema de streaming ¿no? y pues imagínate güey pues sí si está conectada una máquina al internet esa madre que traes conectada al cerebro obviamente va a haber gente que la puede hackear ¿no? porque todo se caeca si a lo mejor a lo mejor en 50 años puede ser algo normal pues a lo mejor en 50 años pero en 50 años le voy a estar evitando las nubes o sea no mames ni de pedo me voy a caer con la nubes pues ese es el asunto tus morros tus tarañetos ya será de Dios si ellos quieren que vayan con Dios es un pedo si quieren que los controle el gobierno con unas ondas que le están mandando cerebrales haya ellos pero yo es como toda esta gente que se queja del control y toda esa madre ¿no? del control del celular para empezar el celular simplemente las redes sociales es como ponerte una madre así no pues no mames o sea simplemente el control y toda la información si las redes sociales la burbuja la burbuja de la facebook y la burbuja de la información o sea lo que tú piensas realmente es controlado por algoritmos que te dicen lo que te tiene que gustar no y simplemente las cosas también por ejemplo las cosas que compartes o sea puta esas cosas que compartes no son tuyas y ya olvídate que si alguna vez lo podrían haber sido por ejemplo la otra vez la otra vez estaba platicando con mi morra güey o sea yo siento que geográficamente nada más por tu pinche geografía si va a haber un este independiente de que tantos de tus amigos sean de cierto lugar geográfico si puede haber a la balanza un poquito de mayor interés de algún partido político güey o sea evidentemente güey si eres del norte güey y en un estado del norte todos son panistas pues todos tus posts güey de tus amigos de la infancia y todo el rollo van a ser panistas güey no pues bueno nada más güey por números este por dónde estás localizado si por dónde está localizado tu IP no deja eso o sea hay un montón de otras cosas que tú le estás entregando a otra vez a las redes sociales con las que ellos están te pueden mandar mucha información por eso una de las quejas pues Trump ganó por eso ¿no? exactamente una de las quejas más grandes que se tiene es que ellos en la campaña de Trump le invirtieron muchísimo dinero a llegar a personas a llegar a personas por medio de Facebook o por medio de las redes sociales las que todavía no habían decidido bien el voto y todo y ellos le metieron un chingo de dinero y fue como llegaron a estas personas oigan muchachos quiero aprovechar esto que ya pasamos de la más del chip a las redes sociales dejemos atrás solo de chip a ver qué está pasando oigan hablando de las redes sociales y lo que dicen algo pasó acá en México que tampoco ahorita lo vamos a platicar este pues dentro de las redes sociales apareció Zumbale Persona X que se le ocurrió poner un tweet de que preguntando que cómo sería si ahorita en este año en esta generación de Cristina en la que vivimos Molotov sacara el álbum este de donde jugarán las niñas ¿no? no mames ¿te acuerdas que esa portada donde está la chavita esta con la falda de secundaria con los chones a la mitad de las piernas no que era un tipo el que estaba ahí realmente ¿en la foto? ajá no, no si era un no, es una morra güey no me mates la fantasía de mi según yo era un tipo me vale madre para mí es una chava no este bueno la cosa es que preguntaban eso ¿no? es un güey que se le ocurrió hacer un tweet y formar un hashtag y la chingada y pues bueno se armó toda una pinche polémica hubo muchos tweets retweets y todo y pues la gente estaba así como mucha gente estaba encabronada por este por sexualizar las morras dentro de estos álbumes pero pues estamos tomemos en cuenta que esto pasó hace más de 20 años cabrón ¿no? este era otro tipo de pensamiento y otro tipo pero ustedes ¿cómo ven ese pedo de monotop contra la generación de cristal? ahí vas con tu pinche mamá de generación de cristal o sea si dices tú me dices que eso pasó hace 20 años güey en México ¿no? pero realmente güey en otros países por ejemplo España es bien sabido güey que ellos están de cierta forma culturalmente adelantados para muchas cosas güey que ellos veían en algún momento como que ay güey eso no está chido güey pero en México todavía está chido ¿no? y fue lo que pasó güey en España demandaron a molotó por la canción de puto por ejemplo que era como que o sea ellos ya estaban en otro pedo güey de más aceptación este hacia la homosexualidad güey y en México pues era como que ah güey ¿de qué me estás hablando? o sea como era como que normal y bien no hay pedo no pasa nada güey en México y en España ya no era güey ahora no vayas tan 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 lejos güey eso nos tocó en México en México ese disco fue una fue una cosa que causó un chingo un chingo un putazo fue un putazo literal fue un putazo sí pero fue una gran polémica porque ese disco nunca pudo haber nunca salió de hecho en la radio porque tenía si no me equivoco dos canciones una o dos canciones que no salieron en la radio pero es que nunca nunca lo necesitó desde siempre a lo que voy es que desde siempre fue una cosa que fue censurada o sea no porque sabían que era que era que era incorrecto desde el principio o sea que no vengan ahorita de que 20 años después la generación de cristal se está quejando porque no en realidad ese disco fue censurado siempre en ese tiempo causaban por la también o sea siempre o sea los temas las groserías el cómo trataban cómo hablaban las cosas siempre fue un problema sí güey pero hay una hay una gran diferencia güey que en ese momento de 1997 98 güey cuando salió el primer disco güey donde jugaran las niñas la censura güey era únicamente de las instituciones que en ese momento eran las instituciones de radio y televisión ellos eran los que la ponían ahora la censura ciertamente es por parte de la gente que hace los hashtags y que pone todo esto lo de cancelar a un artista por ejemplo como han cancelado a muchos güeyes como cancelaron a Chumel como cancelaron a Rich como cancelaron a un chingo de güeyes pues a los todos los de MeToo ¿no? antes era otra otra cosa ahora es la gente que lo hace y eso lo hace solamente con números totalmente de acuerdo o sea güey sí no sé o sea no tengo palabras pero sí estoy de acuerdo con el tigre hermano es decir no yo sigo insistiendo que no creo que sea una generación de cristal o sea realmente las cosas están reflejando están reflejando el el por qué hay un montón de por qué hay un montón de temas que por mucho tiempo no estuvieron hablando que no significa no significa que antes habían sido habían sido que estaba bien hecho solamente significa que era visto de otra manera pero nunca significó que estaba bien o sea nunca estuvo chido que se le hablara de cierto modo a las mujeres nunca estuvo chido que la gente a los homosexuales se les tratara de cierta forma o sea les dijera algunas cosas se les dijera algunas cosas digo al que se les tratara de una manera despectiva se les dijera nunca estuvo chido eso yo creo que es el contexto del tiempo no también o sea obviamente ahorita no se permite y no es justificar que en ese tiempo sí se podía pero yo creo que la validación de eso es que eran otros tiempos o sea no puedes censurar el contenido de aquellos tiempos por el contexto no decir pues como eran otros tiempos vamos a cancelarlo ahorita y que valga la madre esa parte de la historia al igual o sea como fue el domenoto también hay películas que fomentaban el racismo de aquellos tiempos el machismo y por eso o sea por ser correctamente políticamente ahorita siempre me cuesta trabajo la corrección política correctamente por ser correctamente político el pez es que por ser correctos ahorita no vas a cancelar los sucesos que pasaron hace 20 30 40 años dentro de otra atmósfera pero bueno el otro contexto como dices o sea y mira y además creo que la pregunta si en realidad la hacemos ahorita que pasaría si un disco como ese fuera sacado ahorita la mera verdad es que no pegaría para ni madres o sea el tipo de música ya no es la música que se escucha ahorita era un rock eran guitarras diferentes era los temas eran los temas de los que se tratan en ese momento ahorita serían muy posiblemente irrelevantes y nadie sería tan interesado en estar escuchando esos temas de los que hablaba o los que se sentían irreverentes en aquel entonces ya no lo serían entonces ¿qué pasaría? la mera verdad yo creo que si saliera un disco como ese ahorita no pasaría nada nadie lo pelaría creo que dentro de del parámetro musical pero en otro tiempo espacio pues están ahorita con la onda de la polaca de los gringos que vienen las elecciones de Abachora para que es octubre noviembre entonces está todos candidatos que están corriendo compitiendo por la presidencia pero en estos días salió el Kanye West diciendo que también quería ser político que también quería ser presidente ya sabíamos de las intenciones del Kanye West de querer ser presidente pero este veamos su video con su disco en general es puro gospel pero si está malito y ahorita les voy a platicar porque está malito el güey entonces el julio 19 hizo su rally político no sé si vieron el video o vieron la nota bueno ahí fue donde empezó fue su primer como meeting político que hizo ajá porque él salió así ya había planeado que quería ser presidente pero él estaba diciendo que iba a competir para el 2024 pero pues con todo este pedo del COVID y toda esa onda ahorita es cuando güey entonces salió el 19 de julio él ya había empezado a anunciar entonces obviamente en Estados Unidos para que puedas postular tú tienes que registrarte en ciertos estados y una vez que tengas una cantidad de registros ya te dan la candidatura pues el güey apenas alcanzó lo mínimo y este y pues ya el 19 de julio en Caliente hizo su rally en un lugar ¿no? invitó a la gente dijo les voy a meter mi speech acá como está el pedo pero pues el güey se presentó pues en un lugar abierto sin el micrófono sin el pinche cubrebocas sin las medidas sanitarias porque la gente está amontonada con este pedo del COVID y pues eso sí con un pinche chaleco activarlas ¿no? eso, eso exactamente pinche chaleco activarlas ¿qué pedo? ¿no? ok y bueno eso es lo que todos nos preguntamos Tigre ¿por qué? porque está malito güey está malito te los voy a platicar ¿por qué? entonces el güey fue cuando en los videos que corrieron en la red se empezaron a grabar a grabar cuál es la propuesta en este rally del canje ¿no? entonces pues de entrada habló de esta de esta mujer que se llama Harry Harry Chubman que es un personaje de la cultura afroamericana que se dedicó en años de la época de los esclavos a ayudar a liberar a muchos esclavos ¿no? a que huyeran y pues este güey acá dijo no, esa vieja no hizo nada esa vieja nada más lo único que hacía es que cambiaba a los esclavos de patrón ¿no? y ahí la gente se la empezó a ir güey o sea el recinto empezó a salir la gente dijo no, este güey está loco ya cuando se metió con esta señora bueno no mames ese güey no sabe y porque es verdad ¿no? porque históricamente hablando en realidad lo que es esta mujer hizo fue realmente dedicarse a rescatar esclavos y a salvarlos y sacarlos literalmente de la esclavitud para que pues pudieran tener una vida libre en algún otro estado donde la esclavitud no era este no era legal ¿no? pero pues obviamente fue un perro y dentro de la reinterpretación del canje dijo y los rescató para que para dárselos para que se dedicaran a trabajar para otros para alguien no eso y también la parte donde se puso a hablar creo que era el siguiente punto también que vas a mencionar que la parte donde se puso a decir que de las cosas del aborto y que las instituciones que las instituciones en Estados Unidos que que ayudan precisamente a las mujeres que quieren que quieren tener que no quieren tener hijos o que quieren tener un aborto es una de las instituciones de hecho más cabronas en Estados Unidos y bueno él obviamente se dedicó a descalificarla y dijo que era una cosa del demonio o algo así se puso a llorar el güey diciendo que casi que casi mataba a su hija porque este de entrada él dijo que toda la mujer que tuviera así él queda como presidente cada mujer que decidiera no abortar y tener a su a su crío debería recibir un millón de dólares según ese güey bueno según ese güey y bueno dijo que estaba mal el pedo del aborto tiró todo ese pedo y se puso acá entró en una crisis porque él dijo que que él ese güey y la la Kim Kardashian cuando estaba embarazada de su hija que le puso West porque él como él es Kanji West su hija se llama North ¿no? entonces este pues dijo que casi casi la abortaba que gracias a Dios no pasó y toda esa mamana se puso muy mal güey y bueno ese fue el pinche show que hizo ese día pero días después sale la Kardashian güey poniendo un tweet pidiendo que pues que agarraran el pedo ¿no? que estaba malito su esposo no ¿qué dijo? ¿qué dijo? el tweet dijo el tweet que este que pedía compasión y empatía porque su esposo estaba malito de bipolaridad güey y que toda esta gente tenían ellos estaban struggle pero que tenían que decían que las personas con bipolaridad siguen teniendo sueños ideales y tenían el derecho por luchar ¿no? pero pues a la misma estaba diciendo agarren el pedo güey estaba malito pero eso fue salió la Kardashian porque este güey estuvo poniendo tweets todo el día cabrón le tiró a todo mundo diciendo que la Kardashian le fue infiel habló de cualquier cantidad de músicos de la industria del hip hop el güey se desató porque yo creo que había estado en una crisis y pues en chingas se los borraron y salió la 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 Kim Kardashian diciendo que agarran el pedo ¿no? que él tiene pedos de bipolaridad cabrón hasta le tocó a nuestro a nuestro compatriota Tigre el Drake hasta el Drake le tocó ¿qué dijo? jaja no mames yo no me acuerdo exactamente qué dijo ni paisano ni paisano no mames mira el Drake y yo así mira como uña y mugre él es la pinche mugre obviamente ¿va? claro no pues se puso a hablar acá como que andas de un chingo de gente pero creo que lo más más cabrón y lo más clero pues es que el pinche quemón acá de que haya dicho que a su hija la querían la querían abortar ¿no? o sea imagínate nada más que la morrilla se va a enterar en unos años ahorita estamos en morrilla todavía pero se va a enterar en unos años pues que la querían abortar pues que me dio mal pedo la situación ¿no? de la verga imagínate bueno ese imagínate que te vayan a ti Tigre o a ti Víctor que te vayan acá que aunque te enteres o acá viendo un video ya cuando tenías unos 15 años güey que veas un video que iba a tocar tu jefe ah pues al chile no la queríamos temer pero pues es como que nos dio sentimiento y ya dijimos pues vamos a temerla porque es lo que dice ese güey o sea nos dio sentimiento y la tuvimos al final o sea a mucha gente a mucha gente le puede valer madre pero a muchos sí les puede afectar la cosa es que güey o sea imagínate si quieres contender por la presidenta de Estados Unidos y realmente obviamente sabemos que nadie que no iba a ganar pero ni en pedo pero si le estaba robando los votos a los otros güeyes ¿no? entonces si hay gente que pues ahorita no creo pero imagínate güey como chingados puedes confiar en un cabrón que tiene este pedo o sea no puedes poner a cargo del país más importante del mundo un cabrón que sufre de bipolaridad ¿no? no digas mamadas güey o sea su presidente es Trump güey o sea güey pero ese güey es perfecto güey ese güey es negro pero es de extrema derecha güey no o sea simplemente su plataforma no es mira si nos ponemos a pensar cuánta gente conoce a Kanye West o sea tú pensarás que es un ícono de la figura pop pero si también te pones a pensar en realidad no hay tanta gente que lo conozca o sea yo creo que yo creo que ni siquiera una tercera parte de la población de Estados Unidos conoce conoce bien a Kanye West entonces sé si no me atrevió eso es un y ya poniéndolo en otras para o sea de conocerlo ya luego de votar por él o sea cuando dijo que él quería basar y que él quería convertir el país que él se quería basar en que fuera como Wakanda o sea dices pues ya no mames ah no mames ahí se mamó güey ahí se mamó es que cuando cuando empezó todo este pedo él le empezó a decir en qué en qué se ibas a basar su gobierno no dijo que la Casa Blanca iba a ser un pedo como Wakanda güey no no bueno y las otras cosas y las otras cosas también o sea ya cuántos cuántos se bajaron acá también de su desmadre no simplemente del que estamos hablando hace unos momentos del Elon Musk también ya dijo ah no ah sí porque él dijo que iba a ser el secretario del espacio que iba a ser un pedo de la NASA nuestro chiñado y ya como cuando ese güey dijo no es afo y también Jay-Z que también es otro músico él dijo que Jay-Z iba a ser su vicepresidente y también Jay-Z ya dijeron ya dijeron que no les contesta las llamadas porque así como que este este no te conozco entonces este pues si ya un chingo se están súper bajando de su desmadre y pues más bien a ver cómo se cómo termina pues cámara muchachos vámonos un corte y ahorita sigo platicando y cerramos el programa en el siguiente corte este vueltas nos escuchamos she called me late last night say she loved me so didn't matter anymore I say she never cared and that she never will do it all again and I guess I'll have to wait until then if I get drunk well I'll pass out on the floor now baby you won't bother me no more and I'm drinking well you know that you're my friend and I'll say I think I'll have myself I'll say I'll tell you I'll call you more beer for all of the world more beer for all of the whole world more beer Más cerveza para la cabeza, más cerveza para la cabeza, más cerveza para la cabeza y el dolor. Y temonos ya la careta, ya sin fingir, nada que ocultar, de cualquier forma, de cualquier forma en la tumba estarás. Más cerveza para la cabeza, 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 más cerveza Para la cabeza Más cerveza Para la cabeza y el dolor Qué buenas rolas, qué buenos recuerdos Es lo que Dicen Gordy, las canciones Se traen viejos recuerdos Y hablando de recuerdos Vamos a la última sección De nuestro programa, el Super Late Night Podcast, que es Gordy ¿Qué estás mirando? Güey, esta semana Sí estuve muy clavado Sí estuve No sé, estuve viendo un par de documentales Uno es una película Y es una serie Ambas son de Netflix La primera es una película que se llama Tell me who I am Ha sido mi inglés, ¿no? ¿Viste mi acento todo latino? Dímelo todo, ¿de qué se trata? Les voy a platicar lo que viene en el trailer Porque está bastante perturbador El documental Tienen que tener Pues estomaguito Para verlo Porque si acabas Como que todo sacado de pedo Es un vato De Del Reino Unido De Inglaterra Que en los años 80 A sus 18 años Les estoy platicando lo que sale en el trailer No creen que voy a despolear Tiene un accidente Tiene un accidente, güey Entonces Él pierde la memoria, cabrón Entonces Pero su único link Con el mundo que le sobra El güey se olvida de todo, cabrón Lo único que se acuerda Es de su hermano gemelo ¿No? Él tiene un hermano gemelo Entonces El hermano gemelo Es su único link Con La única cosa que tiene Que le puede explicar De qué se trata el mundo Entonces Pues su hermano se encarga De platicarle Cuál es la vida de ambos Que han tenido hasta ese momento Y pues Es un documental Donde Ya te están hablando Los hermanos Ya estamos hablando Que ya son hombres De De 50 y tantos años Platican todos estos eventos Y Pues Todo lo que pasó ¿No? Lo que él No recordó Ahora lo chido De ese documental Pues es que obviamente Y la cosa que Está bien Que Haces muy bien Gordi Que no quieres hacer spoilers Que hay algo detrás O sea Dentro de las cosas Que le cuenta O que no le cuenta Yo creo que más Las cosas que le cuenta Porque le cuenta Que ha tenido una vida Muy normal Y en realidad Lo que ha estado Demasiado Lo que ha estado pasando Es que ellos No han tenido Una vida normal Ni cerca De la normalidad Pero pues él trató De hacérselas Como De mostrárselas A su hermano De que han tenido Una vida Como cualquier otra Una vida feliz Que una Niñez o adolescencia Y que crecieron En un mundo Normal Lo cual pues Muy La gente se irá Dando cuenta Poco a poco Es que no fue el caso ¿No? Es muy interesante Es cuando te das cuenta Que pues nunca Jamás la La ficción Va a superar La realidad ¿No? Porque por mucho Que te imagines Cosas raras Y fuera de este mundo Que solamente Podrían pasar A una película En la ficción La vida real Te da un pincho Bofetadón Y te dicen No, la vida Es más culera Que eso ¿No? Ahora yo les Hago una pregunta A ustedes ¿Ustedes preferirían Está muy sonado Ese que ignoran Si es Bliss ¿No? Cuando Que no sabe las cosas Y que tanto Eso te hace feliz ¿O no? ¿Ustedes preferían No saber las cosas Y ser felices O saber algo Que él Muy posiblemente Los hará Pues no No, si no hay infelices Pues los hará cambiar Pues dará Un cambio radical A sus vidas ¿Qué prefieren? ¿Ser felices Sin saber? ¿O ser infelices Sabiendo? El pedo de eso Es que si hay una duda Te mata, güey O sea, si tú vives En una mentira Y no tienes duda De nada Tú puedes vivir El resto de tu vida Dentro de esa mentira Güey, eres feliz, güey Pero yo creo que Cuando surge la duda De algo De lo que sea, güey Valió pito, güey Porque se vuelve Un infierno, güey Yo creo ¿Tú cómo lo sabes? Yo creo que ¿No? ¿En qué te basas? Pues yo creo que Exacto ¿En qué te basas, no? O sea Pues en tus años Dile Dile lo que es En mis años En mi peso Este peso Es de tu experiencia ¿Te gustaría vivir Ahora sí Como en la Matrix, güey? ¿Qué pasilla te tomas? ¿Engañado pero feliz? ¿O sabiendo Infeliz? Yo creo que todos Vemos engañados Yo siento que todo esto Es una gran mentira En muchos En muchos niveles Para empezar Pero eres feliz ¿O no eres feliz? O sea Porque si vives engañado Y estás infeliz Pues ya valió verga O sea ¿Cuál es el caso? Bueno Si nos vamos a poner A filosofar Yo pienso que La felicidad Solo la tienen Completamente Las personas estúpidas Que no pueden pensar Porque los que sí piensan Y cuestionan las cosas No pueden tener La felicidad absoluta Bueno Pero no tienes por qué Señalar a Víctor ahorita O sea Sé que la gente No lo ve en el podcast Pero nomás le dijiste Le dijiste ahorita Un montón de cosas feas A Víctor Y eso no está bien Pero No ves que Está enfrente de mí Pero no ves que Él es parte De nuestra generación De cristal Y se nos rompe Es un mazapancito Y le estás diciendo cosas Obviamente se va a quebrar Empezando por los pelones Oigan Este Pues bueno Ahí está Esa está bastante chida Está Son La hora y media Mejor que van a invertir Porque es un buen documental Es una buena historia Está bien dirigida Te mantiene al filo Esperando a ver Qué pedo ¿No? Otra Otra serie Que Otro documental Que me vi Dinos Gordi Dinos Recomendanos Salvanos De nuestra Miserable Hora De que estamos buscando Películas En Netflix Es que poco No mames Luego te sientas Y tú quieres ver algo En el Netflix Para eso estás tú Señor Gordi Señor Gordi Dinos Qué película Tenemos que ver Y decirle a nuestra esposa Gordi Me lo recomendó Hashtag Gordi Gordi Hashtag Qué está haciendo Gordi Este Este Igual No está en su radar Pero sí causó Mucha polémica O sea Sí Recién se estrenó La semana pasada Y este Y pues ha habido Mucha Mucha plática Mucha conversación Alrededor de este Esta serie documental De Netflix Que se llama The Staircase The Stairway Este Qué dijo Es que es el internet Que se traba Seguro The Staircase Ejá Bueno Sí güey The Staircase Se llama Ay güey Se me iba a caer el teléfono Bueno Es un documental Es una serie documental Acerca de Un pedo que pasó Por ahí del 2001 Un autor de novelas Encontró a su esposa Muerta Al final De las escaleras Güey Entonces fue una muerte Muy aparatosa Con un chingo de sangre Y todo eso Pero él era el único En la casa Güey Entonces Es una serie De tres capítulos De una hora Donde documentan Todo el proceso De este señor Desde el 2001 Hasta el 2017 Cabrón Es un proceso Para Como él es la única Persona que estuvo Cuando fue la muerte De su esposa Pues no se sabe Si Fue asesinato O fue un accidente Entonces Es un pinche proceso Bien largo Y van saliendo teorías Hipótesis Este Todo La cosa de los abogados Que estaban Están interesantes O te clavas Si te gustan Los documentales Si te gusta Todo ese pedo De los crímenes Sin resolver Es estar Muchida Una parte Que me gusta mucho De este documental Fíjate que Ahorita que lo estás diciendo Esta serie salió En 2004 O sea Ya tiene algunos años Y ahorita En este momento Yo no me acuerdo Exactamente Cómo termina Lo cual está muy chido Porque realmente No me da chance De hacer spoilers Pero una cosa Que está muy chida De la situación Es que te empieza A desarrollar la historia Como siento Como que en los dos sentidos Como Espera Estamos encontrando cosas Que pareciera Que lo hacen el culpable Y al mismo tiempo Están encontrando cosas Que lo hacen a él Ser totalmente inocente ¿No? Todo el tiempo es así Todo el tiempo es así Estás diciendo Como en un momento Dices Hijo Ese cabrón La mató Y después al otro En un capítulo Dices la mató Y al otro Dices no la mató Sería incapaz De hacerlo Pero sí Eso está muy chido Está muy bueno El documental Hay que echarle un ojo Sí Y sí El documental Este salió en el 2004 Para la televisión gringa Pero Netflix Lo compró Y le hizo el seguimiento Porque después hubo Un retrial En el 2010 Un pedo así Y volvió Y a partir de De que compra De que compra Dos mil dos Un pedo así Compra el documental Los capítulos Que había hasta el 2004 Los compra Netflix Y a partir de que Hacen un nuevo Un nuevo Juicio Empieza a grabar nuevamente Que es lo que va a pasar Con este señor Y se va hasta el 2017 Por eso es que te digo Esto es otra cosa Es como lo mismo Pero la gama Pero bueno Esas son las dos Opciones que pueden ver Ahí les platico En esta semana Algo más chido Si les importa Si les cuento Rápidamente Que justo Mientras estamos Grabando esto Está pasando La San Diego Comic Con Y muchas de las cosas Que están pasando ahí Obviamente Es que siempre Y cada año Ellos Hacen A muchos De las cosas Que se van a estrenar En el futuro Y hay que echarle Un montón de ojo A un par de cosas Que yo creo Que se ven Bastante chidas No sé si Tú seguías al principio De Walking Dead Pero van a sacar Este año La nueva temporada De Walking Dead Para que todos Están clavados Otra vez Otra vez En octubre Va a salir la nueva temporada Y la anunciaron ahí Hay una cosa Bien interesante Que yo les quería Que hay que estar Bien al pendiente En agosto 17 O sea ya queda Menos de un mes Van a salir Va a salir una película De Jordan Peele Y de Perdón Es una serie Que está producida Y dirigida Entre Jordan Peele Y J.J. Abrams Que se llama Lovecraft Country Jordan Peele No sé si Te acuerdas Estas buenísimas películas Que estaban haciendo De Get Out Y Ajá Sí Sí Y The Odders Creo que se llama The Odders No Oz Se llama Oz La otra Y con J.J. Abrams Que también entonces Incluye monstruos Incluye un montón de cosas Acá bien chingonas Hay que echarle Un ojo Algo más también En septiembre Una que habíamos mencionado También The Boys Y todo esto Lo pueden ver Me refiero a que Lo están sacando Los trailers De las nuevas temporadas Las nuevas películas Que van a estar sacando Estos días Entonces Hay que echarle Un ojo Lo que está pasando Este fin de semana En la Comic Con Que este año Como muchas cosas Que están pasando Se convirtió En una cosa virtual Entonces Es una cosa Bien cabrona Para los nerds Y bueno Ahora que está Haciendo virtual Pues nos sigue dando Un chingo De Pues de cosas Para ver Los trailers Y todo eso Están ahí Es donde Lo sacan Las compañías grandes Lo bueno es que La Comic Con Ahorita es virtual Exacto Así los nerds No tienen que salir La única temporada Que los nerds Salen de sus Que salen Y ahora no salen Ni para eso Pues cámara Pandilla Eso fue todo Esta semana Algo más Quieras agregar Me tire Buenas noches Vámonos De aquí Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Nos escuchamos La próxima semana Bye Ya dijo Canijo En la Rolls Royce Ya doing more than me She rolled out In the window Like Oh Is that your car How you doing man Your name Afro man Did you hit it or what I guess you hit it then I guess you did Ay but let me tell you About this story Ay I woke up in bed Man No pay attention though You know what I'm saying Yeah Good morning ladies First I'm gonna start off like this Ay help me sing it homeboy Come on Send coke 45 And two zigzags Baby that's all we need We can go to the park Out the door Smoke that tumbleweed As the marijuana burn We can take our turn Singing them dirty rap songs Stop and hit the ball Like Cheech and Chong And sell tapes From here to Hong Kong So roll 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 my joint Pick out the seeds and stems Feeling high as hell Flying through Palmdale Skating on Dayton rims Skating on Dayton rims So roll roll the 83 Cadillac group to build If I take some of CDs Just don't sell I bet my cabbie will Well it was just sundown In a small white town They call it Eastside Palmdale Well When the Afro man walked through The white land Houses went up for sale When I was standing on the corner Selling rap CDs When I met a little girl named Jan I let her ride in my caddy Cause I didn't know her daddy Was the leader of the Ku Klux Klan We fucked on the bed Fucked on the floor Fucked so long I grew a fucking afro Then I fucked to the left Fucked to the right She sucked my dick Till the shit turned white I thought to myself Sheba Sheba Got my ass looking like a zebra I pulled on my clothes And I was on my way Until her daddy pulled up In the Chevrolet So I ran I jumped out the back window But her daddy He was waiting with a 2x4 Oh He beat me to the left He beat me to the right The motherfucker Whooped my ass all night But I ain't mad At her prejudice dad That's the best damn pussy I ever had I got a bag of weed And a bottle of wine I'ma fuck that bitch Just one more time Code 45 and two zigzags Baby that's all we need Come on We can go to the park Grab the dogs Smoke that tumbleweed Uh And as the marijuana burn We can take our turn Singing them dirty rap songs Stop and hit the bung Like Cheech and Chong And sell tapes from here to Hong Kong So roll, roll, roll my joint Pick out the Caesar stems Feeling high as hell Flying through palm bells Skating on Dayton rims Come on So roll, roll the 83 Cadillac coupe to build If my tapes and my cities just don't sell I bet my cabbie will I bet my cabbie will Uh hey I met this lady I met this lady I met this lady So I had to show you As a man month They used to kill I met this lady I met this lady So the lady Then the lady I know I had to break